Directamente y rápido. Al Teatro Bolívar, sí, de inmediato. El comando de campaña, Darío Vivas, adelante. Luego de escuchar a las autoridades del Consejo Nacional Electoral dar los primeros resultados, los primeros avances de estas elecciones parlamentarias donde hay que destacar, por supuesto, el civismo del pueblo de Venezuela, el gran papel jugado por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el Plan República. En conjunto, la patria, hay que destacar. En paz ha concluido un proceso electoral. Comienzan los primeros resultados. Nosotros tenemos muchísimas razones para estar contentos, alegres y felices. Muy felices estamos en el gran polo patriótico, en el Partido Socialista Unido de Venezuela, en la gran alianza bolivariana. Luego de estos primeros resultados, creo que de 23, algo así, ver el resultado no puede hablar claramente cuál puede ser la proyección, pero corresponderá, por supuesto, a las autoridades así darla. En este instante, la felicidad de nuestro pueblo debe concretarse en los estados, cada una de las listas estadales, en los circuitos, cada una de las 87 circuncriciones electorales donde se ha hecho una elección en paz. Y en verdad, Venezuela debe sentirse satisfecha. Hoy, 6 de diciembre, 6 de diciembre, tal como se prometió, tal como lo prometieron las autoridades electorales, tal como se anunció y como está establecido en esta constitución, que en el año 2020 debían realizarse elecciones parlamentarias para la nueva Asamblea Nacional, se han realizado elecciones parlamentarias con una votación transparente, directa, universal, secreta y con resultados que ya comienzan a darse el mismo día de las elecciones, en el mismo momento de las elecciones. Esto habla de la calidad de nuestro sistema electoral. De la calidad de nuestro sistema electoral. Y uno puede, en este momento es obligatorio, ¿verdad? En este momento es obligatorio compararlo. Mire quién está ahí, nuestro compañero hermano, presidente Nicolás Maduro Moros. Aquí estamos, compañero presidente. Desde este sitio que hemos, desde temprano, hemos venido dando ruedas de prensa de acá, información a nuestro país y hoy, a esta hora, muy contentos con los resultados electorales, por el civismo y, por supuesto, lo que consideramos constituye una gran victoria de la revolución bolivariana y de nuestro pueblo en esta contienda electoral. El día 5 de enero se instala una nueva Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional para trabajar por el país, para trabajar por la patria, para trabajar por la paz, para que más nunca esa instancia se convierta en lo que fue en estos últimos cinco años. Que no fue que no hicieron nada, no se hicieron mucho daño al país, a nuestro pueblo. Bienvenido, presidente, por favor. ¿Están bien por allá? ¿Me escuchan? Yo me escucho bien aquí. ¿Tú me escuchas bien allá? Yo creo que no llega el sonido. Levanten la mano izquierda para ver si me escuchan. Hay un delay de ocho segundos. Diosdado, levanta las dos manos. Un pequeño retardo, pero fuerte y claro. que no tiene el sonido. Las bolivarianas, felices madrugadas de victoria. Felicidades, felicidades y felicidades al gran pueblo patriótico en su unión perfecta, al Partido Socialista Unido de Venezuela, a todos los jefes y jefas de VCH, comunidades, calles, a todos los testigos electorales, a todo el pueblo que un día como hoy, enfrentando la pandemia, venciendo las dificultades del combustible, de las sanciones, venciendo mil dificultades, salió a elegir su Asamblea Nacional. Tenemos una nueva Asamblea Nacional. Elegida por el voto del pueblo. Venezuela ya tiene una nueva Asamblea Nacional para este periodo 2021-2026. Gran victoria, sin lugar a dudas, de la democracia. Gran victoria de la Constitución. Gran victoria, gran decisión, una buena jornada electoral. Una buena jornada, precisamente, Dios dado, Delcy, Jorge, compañeros, Pedro, ahí los veo a todos, unidos, como siempre, nosotros, los hijos de Chávez, unidos, en batalla permanente. Fíjense ustedes, una madrugada como esta, hace cinco años, no mandé a buscar Uribito o el video, me hubiera gustado verlo. Hace cinco años, una madrugada, igualita a esta, casi a esta misma hora, eran las dos y media de la noche, se dio el boletín de los resultados electorales. Escuchamos el boletín y de la misma manera que ahora, Dios dado, he escuchado el boletín, yo salí a hablarle al pueblo, salí a hablarle al país y dije, reconozco los resultados electorales y la derrota. Pensábamos que se podían construir caminos de diálogo, de entendimiento. hoy, cinco años después, todo lo que hizo esa Asamblea Nacional en cinco años, golpes de Estado, conspiraciones, llamados a intervención militar, sanciones criminales y crueles contra la economía de la familia y del país, sabiendo lo que ellos hicieron, cinco años después, hemos cumplido con la Constitución, hemos cumplido con esta Constitución. Cinco años después, tengo que salir a decir, tenemos una nueva Asamblea Nacional, producto del voto popular, el pueblo ha elegido a sus nuevos diputados, a sus nuevas diputadas, y hemos tenido una tremenda y gigantesca victoria electoral. Como tantas veces, de distintas características, tamaños, podemos ver solamente en la Asamblea Nacional, nosotros, la primera Asamblea Nacional se eligió en julio del año 2000, en la megaelección, después de la constituyente, después de la aprobación de esta Constitución. Allí sacamos 103 diputados, pero después un conjunto de diputados y diputadas brincaron la talanquera y abandonaron el barco de la revolución y al comandante Chávez lo traicionaron. Nos quedamos con 83 diputados y diputadas, que era la mayoría mínima, mínima. Luego vino la elección del 2005, recuerda, Diosdado, toda la oposición se retiró de la elección del 2005, llamaron a la abstención, votó el 21% de los electores y nosotros sacamos todos los diputados y diputadas y trabajamos cinco años, del 2005 al 2010. Se trabajó, se trabajó muy bien, creo que es el periodo legislativo más provechoso de mayor cantidad de leyes, de mayor calidad en las leyes, creo que es el periodo más provechoso el 2005 al 2010. Luego vino las elecciones del 2010, si me pudieran poner la pantalla compartida, no sé quién decide, ok, luego vino las elecciones en el 2010, sacamos 98 diputados, el voto popular se mantuvo allí, parejito, y hubo una asamblea nacional también muy trabajadora, de puertas abiertas a todo el país, a todo el pueblo, y hace cinco años vino la cuarta legislatura y vino el desastre, el desastre. Nosotros sabemos ganar y perder y hoy nos tocó ganar y hoy le toca a Venezuela entera ganar una nueva asamblea nacional que se estrena el 5 de enero próximo en paz. Se estrena la asamblea nacional, se instala la asamblea nacional en paz. Viene un cambio de ciclo, viene un ciclo positivo, viene un ciclo virtuoso, viene un ciclo de trabajo, de recuperación, vamos hacia un proceso de cooperación intensa, de recuperación del país, de recuperación de la economía, de enfrentamiento y superación del bloqueo, vamos a un ciclo nuevo, un ciclo virtuoso, con soberanía, con independencia, en paz, que nadie se vete en los asuntos internos de Venezuela. Los venezolanos sabemos dirimir nuestros asuntos en paz, con el voto popular. Allá vi, los vi bailando un rato largo, vi a varios diputados y diputadas ya electos por el pueblo, los felicito a todos, empezando por ti, Diosdado, Jorge Rodríguez, Pedro Infante, entre los que puedo ver y entre el público también, allí en ese salón Simón Bolívar, vi a buenos líderes, buenas lideresas, han llegado a la Asamblea Nacional gente buena, gente trabajadora, gente comprometida. Aquí tengo a Cilia Flores, diputada, electa, la felicito por la lista nacional. Por acá me está visitando Nicolás Ernesto, le dicen Nicolásito, de La Guaira, arrasaron en La Guaira, arrasaron y también me visitó por aquí Winston Vallenilla, familia de Miranda. Yo estoy en mi despacho, Diosdado, al mando del gobierno, al mando de la república, al mando de nuestra patria. Aquí estoy. Yo dije una cosa dura al final de la campaña electoral y algunas personas, sobre todo mujeres, se preocuparon, se pusieron tristes. Yo escuché declaraciones hoy desde varios lugares del país de mujeres diciéndome Maduro, tú te quedas, Maduro, tú no te vas, Maduro, no vuelvas a decir eso. si le ocasioné alguna tristeza, les pido perdón, les pido perdón, les pido perdón más, nunca vuelvo a decir eso. Además, aquí estamos, ratificados y recontra ratificados, por el amor, el voto y la pasión de un pueblo. Y vamos a seguir hacia adelante, aquí estoy al mando, en Miraflores. con el pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Ahora viene un cronograma electoral, viene un cronograma electoral, continúan los procesos, hay que organizar bien el nuevo cronograma electoral, vienen las elecciones de gobernadores y gobernadoras, y desde ya, gran polo patriótico, de manera unitaria, con el pueblo y solo con el pueblo, vamos a prepararnos para las elecciones de renovación de mando de los gobernadores y gobernadoras en los próximos meses, en el año 2021. Y después vienen las elecciones de alcalde y alcaldesas de las 335 alcaldías, vamos a prepararnos un cronograma electoral de renovación de poder, un cronograma de democracia participativa, protagónica, cada elección es un mundo, cada elección tiene sus características, cada elección tiene su personalidad, todas las elecciones son diferentes, todas, nosotros hemos vivido elección y elección y elección. Ahorita estoy recordando la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, 30 de julio de 2017, ¿se acuerdan? En medio casi de una guerra civil y llegó la paz. Ahora recuerdo la elección del 15 de octubre de 2017 para gobernadores y gobernadoras, fue una elección bonita, chévere, buena, porque hicimos pulso, palmo a palmo, polo a polo, el polo de la burguesía y el polo del pueblo, hicimos el pulso y ganamos, y ganamos bien, muy bien ganamos, y luego fuimos al pulso de las elecciones de alcalde, y ganamos, y ganamos bien, 307 alcaldías de 335. Todo esto me viene a la mente porque todo esto, Silvia, fue como ayer, una vida tan intensa, tan veloz, de tanta profundidad, que nos ha tocado vivir estos años, y después vino la elección del 20 de mayo para presidente de la república, 2018, y ahí comenzaron a rajarse un grupo de líderes de la extrema derecha, sabían que no nos ganaban, y se pusieron de lado, y el pueblo salió a votar y ganamos, y ahora la elección de la asamblea nacional era obligatoria, ineludible, taxativa, directa, mandatada por esta constitución, y como dice Diosdado, en su saludo, hemos vuelto a ganar, felicidades a todo el pueblo, con votos, todo lo que nosotros tenemos es con votos, con votos, votos sí, balas no, votos sí, violencia no, votos sí, intervencionismo no, todo lo que tenemos es con votos, madrugadita pues, ya casi van a ser las dos de la mañana, Diosdado, casi van a ser las dos de la mañana, nos quedamos a dormir aquí en Miraflores, Cilia, ahora, celebramos un ratico aquí en familia, y nos preparamos para las próximas batallas, todo lo que nosotros, desde hace 22 años, un día como hoy, 6 de diciembre, 1998, ganó nuestro comandante Chávez por primera vez la presidencia de la república, desde hace 22 años, todo lo que nosotros hemos ganado, lo hemos ganado con votos, porque somos demócratas, somos hombres y mujeres formados en las luchas sociales de la democracia popular, de la democracia social, y aquí estamos, felicito y reconozco la valentía de los 14.400 candidatos y candidatas y felicito de antemano a los 277 diputados y diputadas principales y a los 277 diputados y diputadas suplentes de todos los partidos políticos, de todos los grupos sociales, de todos los estados del país, cuenten conmigo, pronto nos veremos, para seguir planificando, Diosdado Cabello Rondón, Jorge Rodríguez, seguir planificando las batallas próximas, para que nuestra patria recupere su bienestar, para que nuestra patria recupere el gozo que tuvo en su momento, para que nuestra patria recupere la senda del crecimiento, del desarrollo, de la felicidad, en paz, en paz, hemos cumplido, le doy las gracias a Dios, creador del cielo y de la tierra y a nuestro señor Jesucristo, le doy las gracias al espíritu inmortal del libertador Simón Bolívar y al espíritu inmortal de nuestro comandante supremo, por enseñarnos el camino, este es el camino, la constitución magna carta de nuestra patria amada es el camino, hemos cumplido con paciencia, tuvimos paciencia, 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 a las provocaciones, a las estupideces, a las agresiones, paciencia, paciencia, y paso a paso llegamos al camino, lo hemos transitado y tenemos una nueva asamblea nacional, que el pueblo duerma tranquilo, tenemos nueva asamblea nacional al servicio de las mayorías, al servicio de la mujer, del hombre, de la familia, de la patria, felicidades, quería expresarles a ustedes mi alegría y mis felicitaciones y darles un abrazo desde aquí, desde mi despacho, desde el despacho 2, del palacio presidencial de Miraflores, desde mi puesto de mando, aquí he estado todo el día, pendiente de ustedes, los felicito, sigamos en esta batalla, por la verdad, por la justicia y por la vida, siguen ustedes allá, yo los veo por televisión, felicidades, canten, bailen, y desen un abrazo, eso sí, siempre con el tapabocas, hasta la victoria siempre, venceremos, felicidades, patria amada, hemos triunfado, felicidades, 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 ya estamos aquí, bueno, llamamos a nuestro presidente, evidentemente, cambia la situación del país, con una asamblea nacional distinta a esa que propició invasiones, pidió invasiones en nuestra patria, pidió coalición de países para que invadieran a nuestro país, pidió sanciones, bloqueos, se robó, sigo monómeros, el oro de Venezuela, desde esa asamblea nacional, un saboteo y mucho daño a nuestro pueblo, y esta victoria, además del comandante Chávez, de nuestro padre Bolívar, queremos dedicársela a Darío Vivas, Darío Vivas, nuestro Darío Vivas, que hoy lo echábamos de menos por todos lados, quizás, quizás, con mucho más énfasis que en otras ocasiones, pero estos son los días donde Darío sabía lo que había que hacer y nosotros solo íbamos, hoy nos ha tocado a nosotros, Jorge, Delce, hacerlo nosotros porque no teníamos a Darío, pero le regalamos esta victoria, Darío, aquí están tus amigos, tus hermanos, entregándote esta victoria de la patria, una victoria que nos llena de mucha alegría y que esa asamblea nacional se convierta en eso, en un centro del debate de todos los días, el debate político, del debate político, aquí han participado más de 20 millones de personas, esos 20 millones de personas tuvieron la oportunidad de decidir cómo participaban, cómo lo hacían, si votaban, no votaban, si asistían o no asistían, es la forma de participar, pero 20 millones fueron llamados por el CNE, más de 20 millones y los resultados están ahí a la vista, gran victoria revolucionaria, gran victoria de nuestro pueblo y nos sentimos de verdad muy contentos a las VCH, a los jefes de calle, las jefes, porque aquí hay que decirlo, las jefes de calle, las jefes de comunidades y uno que otro jefe, hombre, pero casi todas son mujeres y a las mujeres venezolanas les reconocemos como artífices principales de esta victoria popular, de esta victoria popular y como dijo el presidente, ya son las dos, ya son las dos de la mañana, nosotros vamos a seguir celebrando en victoria, en victoria, con alegría, con canciones como lo hace siempre el pueblo chavista, no será la amargura lo que nos va a derrotar a nosotros, nosotros andamos siempre alegres, contentos, optimistas y ahora vamos a estar mucho más optimistas a partir del 5 de enero, mire, la vez pasada, como estaba recordando José David, cuando nos dieron los resultados duros, nosotros perdimos, un duro golpe, casi que ni lo creíamos lo que estaba ocurriendo y menos en las dimensiones que ocurrió cuando las elecciones parlamentarias, hoy, tenemos muchas razones para sonreír, sonreírle a la patria, sonreírle al futuro y sobre todo, sonreírle a la paz, una sonrisa por la paz de nuestra patria. Buenas noches a todos y a todos, un gran abrazo, que viva la patria, que viva Bolívar, que viva Chávez, que viva Maduro, que viva la Asamblea Nacional, que viva, música maestro. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Mano para arriba, victoria popular! Dicen los chavistas, la victoria pertenece a los chavistas, otra vez, ¿quién ganó? ¡Los chavistas! ¡Con el triunfo sólo gana Venezuela! ¡Porque unidos todos somos Venezuela! ¡Victoria! 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 ¡Victoria popular! ¡Sube la mano, palita, porque volvimos a ganar! ¡Victoria! 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 ¡Victoria popular! ¡Sube la mano, palita, porque volvimos a ganar! ¡Juega un grito, mi gente! ¡Eh! 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 ¡Oh, eh! Venezuela sí lo quiso y asumió este compromiso y otra vez el pueblo ganó, ¡Eh! 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 ¡Oh, eh! ¡Eh! El futuro ya es presente, nuestra tierra se defiende y otra vez el pueblo ganó. ¡Victoria! 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 ¡Victoria popular! ¡Sube la mano, palita, porque volvimos a ganar! ¡Victoria! 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 ¡Victoria popular! ¡Sube la mano, palita, porque volvimos a ganar! La guerra se levanta asumiendo el compromiso del futuro más grueso Porque el pueblo así lo quiso, recargado de esperanza y humoral Llego de sueño, el futuro ya presente, construyamos con esperanza Una arrea, una niña, una duda, la victoria es ahora Ya la gente lo disfruta, vamos, una sola Una era donde todos solo seamos, una sola Venezuela Aquí, 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 sí, sí Venezuela así lo quiso y asumió este compromiso Y otra vez el pueblo gano El futuro ya es presente Nuestra guerra se defiende Y otra vez el pueblo gano Victoria, victoria, victoria Victoria popular Sube la mano pa'liza Porque volvimos a ganar Victoria, victoria, victoria Victoria popular Sube la mano pa'liza Porque volvimos a ganar ¡Que viva Venezuela! ¡Venga! ¡Gaita mi pueblo! ¡Gaita! Venezuela alza la voz Con una nueva asamblea El pueblo legislador Regresará como sea Venezuela alza la voz Con amor y sentimiento Viene el nuevo parlamento Venezuela alza la voz Venezuela alza la voz Con una nueva asamblea El pueblo legislador Regresará como sea Venezuela alza la voz Con amor y sentimiento Viene el nuevo parlamento Venezuela alza la voz ¡Que se sienta la alegría chavista con la mano! ¡Pa! 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 Venezuela alza la voz El pueblo ni su destino Pero se acabó el jueguito Porque en menos de un ratico ¡Venezuela alza la voz! Venezuela alza la voz Por una nueva asamblea El pueblo legislador Venezuela alza la voz ¡Venezuela alza la voz! ¡Venezuela alza la voz! Con amor y sentimiento Viene el nuevo parlamento Venezuela alza la voz Venezuela alza la voz Por una nueva asamblea El pueblo legislador Venezuela alza la voz, con amor y sentimiento, y en el nuevo parlamento, Venezuela alza la voz. El que pide una sanción nunca es quien la padece, y el pueblo no se merece tratarlo sin corazón. Pero ante la opresión, mi pueblo siempre se crece, y por ahora y para siempre. Venezuela alza la voz, Venezuela alza la voz, con una nueva asamblea, el pueblo legislador regresará como sea. Venezuela alza la voz, con amor y sentimiento, y en el nuevo parlamento, Venezuela alza la voz. ¡Va este combo! Venezuela alza la voz, con una nueva asamblea, el pueblo legislador regresará como sea. Venezuela alza la voz, con amor y sentimiento, y en el nuevo parlamento, Venezuela alza la voz. ¡Allá arriba, la mano! Un bloqueo criminal nos ha golpeado bien duro, pero de algo estoy seguro, no nos podrá derrotar. Porque el pueblo decidió, a nunca ser sometido, y escribiendo su destino. Venezuela alza la voz, Venezuela alza la voz, con una nueva asamblea, el pueblo legislador regresará como sea. Venezuela alza la voz, con amor y sentimiento, y en el nuevo parlamento, Venezuela alza la voz. Venezuela alza la voz, con una nueva asamblea, el pueblo legislador regresará como sea. Venezuela alza la voz, con amor y sentimiento, y en el nuevo parlamento, Venezuela alza la voz, y en el nuevo parlamento. ¡Va, va, va, va! Venezuela alza la voz. Venezuela alza la voz. Venezuela alza la voz.